Esta es la historia real de... Vi el horror a través de mi persiana americana... ¡En primera persona! 1986. Me acuerdo todavía de mis amigos de facultad, enloquecidos con soda estéreo, pero yo no podía contarles por qué el tema persiana americana de aquella emblemática banda me revolvía los intestinos. Fue años antes de eso, en el 83, cuando me mudé desde el interior de Buenos Aires a Capital. Mis padres me alquilaron un departamento cerca de 11. Ellos arreglaron todo. Yo no tuve oportunidad de ver nada antes. Cuando fui me encontré con que tenía una habitación, cocina, baño, todas las comodidades. Entonces, estaba en un primer piso. Me acuerdo que lo primero que quise ver al instalarme fue la vista desde mi cuarto. En casa teníamos esas persianas viejas que hacían ruido al abrirlas. Aquí me encontré con esas llamadas persianas americanas. Tiré del cordón y había una vista nada bonita, la verdad. Ocupaba casi toda la visión esta casa en ruinas. No sé si estaban demoliendo o si había caído sola, pero había pedazos de mampostería, escaleras. Aún podía apreciarse un resto de un patio interno, con un cantero y macetas tiradas por el piso. Quitando eso, la verdad que la zona era tranquila, pero no había mucho bullicio. Eso me gustaba. Así podía estudiar tranquilo. Pero poco me duró la tranquilidad. Fue un mes. Me acuerdo porque semanas antes de los exámenes en abril, a mí me gustaba estudiar de noche. Había puesto yo una mesita con un velador junto a mi ventana. Estaba por terminar. Eran ya las once de la noche. Entonces escuché llantos de un niño. Con los dedos corría un poco la persiana. Estaba oscuro. Apenas podía ver algo, gracias a la luz de la calle. Alcancé a ver a este chiquito, vestido con ropa vieja, como de marinerito. Daba vueltas por el patio en ruinas. Intenté seguir a donde iba, pero se perdió en la oscuridad. Seguí observando todo. Quedé paralizado del miedo, cuando volví a ver al chiquito en el lado opuesto a donde se había metido. Estaba sentado sobre un pedazo de muro, mirando fijamente hacia mi ventana. Tenía los ojos brillantes y el rostro pálido. Eso era físicamente imposible. Yo lo había visto ir por el lado opuesto. No había chances de que corriera tan rápido y encima trepé el muro, todo en segundos. Me alejé de la ventana. Dormí intranquilo esa noche. Días más tarde fui al almacén. Pasé por esa casa. Me invadió una sensación de agobio, opresión, como si sintiese que me estaban observando. En el barrio nadie podía decirme mucho de esa casa, solo que era muy antigua. Los más viejos se acordaban de verla siempre abandonada. Hasta las personas en situación de calle parecían abstenerse de entrar ahí. Me acuerdo incluso que una noche escuché tiros y sirenas de policía. Asomándome, vi a este tipo corriendo. Era obvio que lo seguía la policía. Se metió en las ruinas de la casa abandonada. Los policías no lo vieron, pero yo sí. Estaba agazapado, detrás de los restos de una escalera. Fui hasta mi entrada y abriendo un poco mi puerta, le hice señas a uno de los policías. Les dije dónde estaba el tipo. El oficial me dio las gracias, pero antes de que ellos entrasen, se escucharon balazos. El policía me pidió que entrara a mi casa. Habrán sido dos o tres tiros. Espiando por mi persiana, vi al tipo donde había estado antes, pero tumbado en el suelo. Entendí todo rápido. Se había pegado un tiro. La policía no disparó una sola bala. Es más, al otro día los vi sacando balas de la pared de la casa. El ladrón vio algo. Quiso tirarle a algo. Y después, decidió quitarse la vida. Era terrible tener que sentarme a estudiar frente a esa ventana. Por las noches, se oían lamentos, gritos, sonridos de todo tipo viniendo de enfrente. Peor era mi curiosidad que me incitaba a espiar por la persiana. Algunas veces, veía luces como de linterna de un lado a otro por el patio. Otras tantas, veía cosas sumamente macabras. Aquella noche, estaba lloviendo torrencialmente. Me desperté para tomar agua. Al regresar, pude oír gritos de una mujer viniendo de enfrente. Con el corazón palpitando, asomé los ojos a través de la persiana. Por la lluvia y la oscuridad, pude ver poco, pero fue suficiente. Una mujer de vestido antiguo estaba escondida atrás de un pedazo de pared. Por el patio, caminaba este tipo barbudo con traje oscuro y un hacha. Salí de la ventana, llamé a la policía. Yo sabía que lo que vino podía estar pasando, pero quería demostrarle a mi cabeza aquello. Vino la policía, dio vuelta hace un rato y no encontró nada. ¿Vieron esa fascinación de andar espiando? Tomé esa actitud, pero hacia ese mundo desconocido. Observar, seguro, desde mi cuarto, aquellos fenómenos del más allá. A veces podía verse a una sirvienta negra cargando una tetera de plata. Estaba ese anciano, también con gesto de lamento, que tenía solo medio cuerpo y pasaba como flotando de un lado a otro del patio. Otra cosa, sentía como si tuviese yo un privilegio. Cruzando la vereda había más departamentos, pero la pared que se mantenía erguida tapaba todo. Solo yo tenía ese palco macabro, pero poco me duró la fascinación. Los fantasmas pasaron de matarme de miedo a solo asustarme un poco. Fui entendiendo que nada podían hacerme. Pero no había solo fantasmas. Una madrugada de mucho calor, me desperté inquieto. Me dolía la cabeza. Eran las tres y cuarto de la mañana. No se escuchaba nada desde enfrente. Nunca me había quedado hasta tan tarde observando. Me asomé. Había una silueta oscura en el patio. Una persona, de postura torcida, sostenida por un palo o bastón. Por el patio daban vuelta estas cosas oscuras que hacían ruidos como de chanchos. El tipo giró la cabeza. Alcancé a ver un rostro demacrado, pero lo más aterrador eran esos ojos, rojos, como el fuego ardiendo. Descorrí la persiana y me metí en la cama. Eso era algo más. Lo supe al instante. Los fantasmas te dan miedo porque no entendemos la muerte. Pero esto irradiaba una maldad pura. Intenté dormir, pero al rato escuché que golpeaban la ventana desde el otro lado. También que venían aquellos gruñidos de cerdo. Había llegado muy lejos ya con esa fascinación de espiar, pero sentía que eso no podía estar sucediendo. Quise demostrarme a mí mismo que los fantasmas se quedaban del otro lado. Muy despacio fui a mi ventana. Con los dedos abrí la persiana. Un hedor me quemó la nariz. Vilumbré dientes podridos. Y el destello de ojos de fuego. Salí corriendo. Agarré una colcha, una almohada y me fui a dormir a la cocina. Al otro día vi una peste a cementerio en mi cuarto. Llamé a mis padres para que vinieran ese mismo día. Al principio no quisieron creerme, pero los obligué a que se quedaran a dormir. Esa noche se cayeron cuadros, sillas, platos. A mi madre le arañaron la pierna. Me fui con ellos de nuevo al interior. A la semana trajimos mis cosas y después buscamos otro alquiler. No sé qué fue de aquella casa. Creo que hoy hay una mansión en ese lugar. Tampoco quiero decir bien qué zona es. Sé que hoy en día existen personas que van y filman, pero créanme. Eso era el mal. Tuve que ir a terapia durante años. Una y otra vez seguía soñando con la casa y ese ente demoníaco. Hasta hoy me da piel de gallina asomarme a la ventana por la noche. No sé en qué se inspiró Cerati para su canción. Si estaba espiando a una mujer o qué. Pero yo lo que astestigüe es algo que me sigue atormentando. Porque yo vi el horror a través de mi persiana americana. Esta historia es real.